chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como están viendo hoy vamos a hablar de apex ya que mucha gente ha tenido la duda de si que ha pasado o si ha habido información o que sí creo que el teclero y el rotón llegue en la temporada 7 pero ahorita les contesto esas dudas primero me gustaría invitarlos a suscribirse al canal ya que estamos cada vez más cerca de los mil suscriptores poco a poco la barra de los que ven mis vídeos que están suscritos va creciendo ayúdame a que crezca más esa barra y por favor suscríbete y ayúdame a llegar a los mil suscriptores los quiero mucho bueno chicos empecemos con la pregunta de que si ha habido información lo que ha pasado es que no ha habido nada de información ya que respawn no ha confirmado nada y sé que ya les tomó mucho pero ahorita tienen el mapa nuevo cambios en las leyendas ya sea bufearlos o mejorándolos y han estado ocupados ok sé que nosotros ya queremos jugar con teclero pero hay que esperar chicos ya que le contestó a este chico llamado ya diciéndole lo siguiente los desarrolladores están al tanto de las peticiones de la comunidad y saben que una parte de ellas se ha preocupado sobre la implementación del teclero y ratón en consolas nos dice y que respawn sabe ya del teclero y ratón y eso es algo muy bueno ya que ya les llegó esta idea del teclero y ratón para xbox o playstation 4 pero qué pasa no nos solucionan la duda de si estará o no y eso es bueno y dirán porque es bueno porque no negaron de que no saldrá pero también es malo porque tampoco han dicho que si saldrá yo creo que están investigando esto y a lo mejor están viendo si meterlo o no o de plano viendo cómo lo implementarán yo les dejo por ahí esa dudilla solo falta a ver qué pasa después chicos con la temporada 7 y hablando de la temporada 7 sé que algunos de ustedes están pensando que esta temporada 7 que llegue de apex implementarán el teclero y ratón al igual que yo que también tengo esa duda así que yo le pregunté ahí si en la temporada 7 implementarán el teclero y ratón y me contestaron esto por ahora seguimos sin información ni noticias de ello por lo que yo aún no contaría con que la utilización del teclero y ratón vaya a ser implementada en el inicio de la temporada 7 así es chicos no se sabe nada ya que los únicos que saben son respawn y esperemos que le den prisa y pronto entiendan que ya queremos jugar apex con teclero y ratón lo más antes posible y ya que esa pregunta que le había hecho y la respuesta que me dio ya fue hace dos semanas le pregunté de nuevo ya que puede que haber habido más información y hace diez horas me contestaron no no tenemos ahora mismo información de la implementación de esta característica pero si en un futuro la tenemos lo haremos a ver lo que ya sabemos verdad sé que ya estamos ansiosos pero hay que esperar sé que a lo mejor estaban esperando más o una información diferente pero la verdad es que no ha habido nada por eso no sabía si subir este vídeo pero ya al menos les traigo lo más nuevo que hay acerca de esto espero les haya gustado el vídeo si fue así por favor háganmelo saber con muchísimos likes y suscríbanse para más contenido así yo soy chemagol y nos vemos hasta el próximo vídeo y